Cuando he muerto por primera vez, ha sido en el... esa... esa penny que me... No, 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 no Odio esto Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Bienvenidos a este vídeo donde vamos a jugar con las skins navideñas Pero las navideñas, las de verdad, ¿vale? Porque, eh... bueno, tengo que reclamar, por cierto, mi skin de... de rico Pero esta... no es skin navideña y de hecho todo lo que nos han incluido en... Todo lo que nos han incluido en este... vamos, este año, pues tiene temática... temática de piratas Pero bueno, el año pasado teníamos estas skins que las han vuelto a traer ahora Y que está súper bien, porque encima vienen con descuentos Si alguien se quiere comprar alguna, os agradezco muchísimo que pongáis el código de creador albaro845 en la tienda Que vengáis aquí antes de... antes de hacer la compra Muchísimas gracias a todos los que colaboréis Y al caso, vamos a jugar porque yo tengo bastantes dudas sobre cuál sería mi skin favorita De, eh... estas skins de... de estas skins de navidad, ¿sabes? O sea, la de Dinamite me gusta bastante, ¿vale? Este Dinamite tirando los bastones estos de caramelo, ¿no? De típicos navideños que... bueno, yo no sé, pero... no sé si en vuestra casa Pero en la mía no se han comido nunca, ¿sabes? Vale, está aquí Bueno, a ver si Penny... Bueno, le he dado un buen... un buen empujón a la caja, ¿eh? Tío, esa torre, ¿quién la ha puesto? ¿Quién va a ser, tío? De verdad, tío, a veces... O sea... A ver si pensamos un poquito He vuelto a cargar ulti, ¿no? Pues es que me estoy dedicando a defender... a defender yo Y no estoy... y no estoy yendo ahí a atacar todo lo que debería Vale, tapar a esta Kipper Vale... De verdad Tengo la sensación de que... Vale, ahí sí que se ha colocado muy bien Ahí sí que se ha colocado muy bien, Jessie Tenía la sensación de que... de que básicamente... O sea... No sé, parecía como que les estaban ayudando O sea, ¿por qué colocáis ahí la... la torre? Bueno... La skin de Dynamite creo que está bastante bien, ¿sabes? O sea... Está bastante guapa, pero... Creo que nada puede superar a Nita a Brigadita O sea... Tiene el mejor nombre de skin Tiene la mejor skin Tiene... O sea, lo tiene todo Voy a pillarme la... Para Atraco, la del... la del oso, claramente No sé si... Este es el mejor modo de juego que... Que utilizar o no Ah, ya confío Confío que sí, o sea... Es que hay... Hay mucha hierba aquí en el centro Y entonces eso... A Nita le viene un poquito regular Estoy muerto Ahora sí estoy muerto Eh... Colt ¿Qué tal, bro? Buenos días Estamos en... Defiende tú, anda No, no, quédate a defender Mira al oso, mira al oso Mira al oso Bueno, no es un oso Es un reno Es un reno, en verdad Hombre, primo Volvemos a encontrarnos Me han estuneado a mi oso Eso no está bien Vale, está... Está al 8% No vengas a buscarme, primo Que me encuentras Se tienen que tirar a... Se tienen que tirar a por el oso, tío El oso... El oso... Que no es un oso Es un reno, en verdad ¿Sabes? Porque... O sea, esta Nita Esta Nita no es oso Es reno Pero... Pero bueno, oye Igualmente Igualmente Venga, aquí unos puntitos más Estoy en 17.800, por cierto Que está bastante bien O sea Esta está guay Pero compite con Penidon de Cilla Que Penidon de Cilla, pues... Está bastante, bastante top No sé si seguir en... Vamos a seguir en... Vamos a seguir en atraco Por aquello de... Vamos a ver qué tal... Qué tal se nos da... Se nos da con Penidon Pues es complicado elegir... Elegir cuál es la... La skin favor... Vamos, la mejor skin, ¿no? Ahora sí os enseño... Os enseño esta Esto mola porque, claro Como salieron el año pasado Pues... Si alguien verdaderamente está... Está sopesando comprarlas y tal Claro... Que encuentre el gameplay del año pasado Eh... Donde estaba... Donde estaba todo Pues es... Es algo más difícil, ¿sabes? Bueno El mortero Va a tirar Varias bolas A... Madre mía Qué repaso le hemos dado Es que Penny Penny y Jesse cuando están juntas Son... Vale, cuidado ahora Vale El mortero estaba pegando a... A la caja Digo, cuidado porque se... Se nos habían colado Un Burr, un Primo y tal Y... Y estos bajan muy rápido la... La caja Pero... Pero vale, ha salido... Ha salido bien Nos dan el... El Star Player Bueno ¿Qué skin es mejor? Pues... A ver, es que depende de cuál sea Vuestro Brawler favorito ¿Sabes? A mí... Personalmente Si tuviera que ponerlas en una... En una... En un orden Para mí Nita Brigadita Después Penny donde tiene Y después Dynamite ¿Vale? Y eso que Dynamite me encanta Pero... Yo sería ese orden Vale, no le he dado ni una A tú Vale, no le he dado ni un oso Vale, no le he dado ni un oso Vale, no le he dado ni un oso Le voy a salvar a este Porque si no le va a cargar la ulti al otro Pero... Madre mía Madre mía O sea, eso es tener un compañero Que te resta en lugar de sumarte Nada, con eso no remonto Tío, si hubiéramos estado los tres Toda la partida Habríamos ganado Si hubiéramos estado los tres Toda la partida Habríamos ganado Pero no A ver, yo quiero ganar Yo quiero ganar mis... Mis dos partidas mínimo Con cada skin ¿Vale? En cada modo de juego Ya hemos ganado en Atrapo Además, de hecho Hemos ganado todas las partidas Bastante fáciles Además, todos los Brawlers Que tienen esta skin Justamente son buenos para Atrapo Sobre todo Sobre todo Penny Y... Sobre todo Penny y Nita Cuando tienen la Star Power Activa Vale No es por nada Pero... Mi actuación ahí Ha sido brillante Tiene que que esté Bastante flojito ¿Eh? Me lo voy a llevar también Anda, que la que he fallado yo ahí No te digo nada No te digo nada Y te lo digo todo Vale, el Spike muere No, 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 no Tío, no contaba con la espina Esa que me ha dado el Spike Vale, bien, rico Te las llevas, te las llevas Ya está, ya está, ya está Vale, ahí se comen mil más de daño Vale, ahí se comen mil más de daño Vale, lo está haciendo bien Crow Aguantando, ¿sabes? Que no hay ninguna necesidad de... De comprisa Bueno, ahora ya sí que empieza a haber un poco de necesidad Pero igualmente salen Podríamos haber pillado las gemas del centro, tío Podríamos haber pillado las gemas del centro Y lo teníamos De todas formas No sé cómo han acorralado a... Rico, o sea Se ha metido como muy al centro Y no sé cómo lo han acorralado Y yo, qué pena, tío Que... He muerto O sea, cuando... Cuando he muerto por primera vez Ha sido... Ha sido en el... Esa... Esa penny que... No, 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 no Odio esto Juego muchísimo peor, eh De... Que diréis Pero si es igual Pues yo juego mucho peor Vale Me curo El poco no sé qué hace ahí Vale, pero ahora... Ahora salgo Perfecto Recupero yo aquí mi posse Jolín, tú La... La... Ay, he fallado eso La llevo solo una, eh Pues está hasta lagueando el juego ¿Sabes? De... De... De mi cañón No te muevas Me mata Vale Ya está Esto ya es victoria Esto ya es victoria He hecho una de... No des un paso Y no te muevas Bueno Jugador estelar Penny duendecilla A ver, me falta por jugar Eh... Para que veáis en atrapajemas A... Dinamike Y a Nita Brigadita Vamos a jugar con Nita Pero a Nita le vamos a cambiar esto Me he salido para volver a entrar Porque no quiero otra vez Que me vuelva a tocar arriba del barco Que es que si le das a volver a jugar Es más probable Que te... Que te saque En lo del barco Digo, por si no lo sabéis Pues ya lo sabéis A ver Nita Bueno Contra el Spike Lo voy a tener Bastante difícil Tío, no he cargado ulti todavía Ojalá Ojalá que enganche bien La ulti El rico Wow Están machacando Vale Buena esta El oso El oso ha sido Muy clave Cada golpe de oso Que a mi me cura Vale, vale, vale Atrás 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 El colt El colt Tiene otro concepto de atrás O sea Debe ser que para ti Atrás del barco Es Claro Es la popa Es que Popa proa Pues el tipo Pues se lía Se lía Porque madre mía Bueno Starplayer con Nita Brigadita He cambiado la habilidad estelar del oso Porque En atrapajema suelo preferir el que Nita cuando ataca cura al oso Y el oso cuando ataca cura a Nita Creo que es más Están ahí conectados Con la pachamama ¿Dónde está Dinamite? Vale Pues Lo ideal sería Pues Intentar tener dominio del centro Vamos a ver si apoyados con la Con la Shelly Podemos mantener ese Ese dominio central Yo me voy a quedar aquí Detrás de la caja Vale Veo que Tengo un Un compañero Dinamite También Ahí lo mato Bueno Hemos ganado mucho tiempo Para Shelly Lo que pasa es que La estaba viendo ahí un poquito Ir como muy lenta Tiene ulti Vale Vale El Dinamite ahí fuera Mi ulti que no era necesaria Pero bueno Y la verdad es que La Shelly La Shelly Rival La ha liado un poquito Veo al Dinamite Que le estaba echando ahí Dinamitas En plan de Ha sido tú La responsable Vale Este está esperando Para tirar la ulti El Dinamite Tiene otra ya Vale Está muerta Vale Muy bien Muy bien Esa ulti de Shelly No llegaba con mucha fuerza Pero sí que lo suficiente Como para poder Como para poder eliminarles En fin Señores Esto ha sido todo Lo que se refiere A las skins navideñas Espero que os haya gustado el vídeo Si utilizáis O si compráis cualquiera de ellas Por favor Utilizar el código ALBAR845 En la tienda de Brawl Stars Dejad un buen like Suscribiros Activad la campana Y decidme Dejadme Decidme En comentarios Cuál es vuestra skin navidad Favorita De la de Entre la de Penny Entre la de Nita Y entre la de Dinamite Por mi parte nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.